Los beriles o líneas isobáticas son líneas de posición que cumplen la condición de que tienen igual sonda, igual profundidad. Si partimos de un ejemplo anterior y nos dieran también un beril teniendo ya dibujada otra línea de posición, se trataría simplemente de encontrar una línea en la carta que cumpla con la profundidad dada. Por ejemplo, si ya hubiéramos dibujado una demora verdadera y nos dijeran que nuestro barco está en el beril de 50 metros, deberíamos buscar esa línea. El cruce de las dos líneas de posición será la situación de nuestro barco. No hay que confundir los beriles con las sondas. Los beriles son líneas, las sondas son profundidades puntuales. La diferencia es que los beriles se indican en números más pequeños e inclinados siguiendo la línea. En cambio, las sondas se indican en números más grandes y puede ser que corten una línea, un beril, pero también pueden estar en cualquier otro sitio de la carta. Aquí os presentamos algunos ejercicios de líneas de posición combinadas, junto con rumbos y viento. Este tipo de ejercicios son los habituales en los exámenes de carta. Abajo tenéis las soluciones. Son ejercicios de exámenes de 2009. Recordad que el día del examen se ha de hacer el cálculo previo de la deslinación magnética para el año en curso. Ejemplo de examen. Situados a una milla al sur verdadero del faro de Punta Almina, ¿qué rumbo de aguja deberemos hacer para ir a la luz del faro de Cabo Negro, soplando un viento del este que nos produce un abatimiento de 10 grados, desvío menos 3,5 grados, declinación magnética en carta, 2 grados 50 minutos oeste, 2009, variación anual 7 minutos este. Examen del año 2010. Recordad que siempre se debe hacer el cálculo de la declinación magnética. En este caso, como estamos en el año 2010, hay una diferencia de un año. Si cada año varían 7 minutos hacia el este, serán 7 minutos hacia el este positivos que se les deberán sumar a los 2 grados 50 minutos oeste negativos. La solución es 2 grados 43 minutos oeste negativos, o lo que es lo mismo, 2,7 grados oeste negativo. Primero deberemos situarnos en la carta. Estaremos al sur verdadero de Punta Almina y a distancia 1 milla. Desde ese punto de salida, trazaremos el rumbo sobre la carta, hasta el destino que es Cabo Negro. En este punto, siempre debemos preguntarnos qué rumbo es el que hemos dibujado sobre la carta. Como hay viento, el que hemos dibujado sobre la carta es el rumbo superficie. Si no lo hubiera, sería verdadero. Ahora deberemos pasar de rumbo superficie a rumbo de aguja, que es el dato que nos piden mediante fórmulas. Ahora deberemos pasar de rumbo superficie a rumbo de aguja, que es el dato que nos piden mediante fórmulas. Únicamente nos queda por saber el signo del abatimiento, ya que no nos lo proporcionan. Sabiendo que el viento nos viene del este y teniendo como referencia el rumbo superficie, si nos desplaza hacia estribor, el abatimiento será positivo. Si nos desplaza hacia vavor, será negativo. Por lo tanto, ya tenemos todos los datos para pasar por fórmulas de rumbo superficie a rumbo de aguja. Como se puede ver, en este tipo de ejercicios, siempre es necesaria la carta para obtener gráficamente un rumbo, para que después, por fórmula, se obtenga el dato deseado. Ejercicio de examen ¿Qué rumbo de aguja deberemos realizar? Si estando en la situación latitud 36º, 00,5 minutos norte, longitud 005º, 50,0 minutos oeste, damos rumbo hacia un punto situado a 2,6 millas al sureste verdadero del faro de Cabo Trafalgar. Desvío, menos 3 grados, declinación magnética, menos 2,5 grados. Recordar que la declinación magnética debe ser calculada para la carta del examen y para el año del examen. Primero, nos situaremos en la carta, latitud y longitud. Después, situaremos el punto de llegada, sureste verdadero, de Trafalgar y 2,6 millas. Teniendo la situación de salida y la situación de llegada, trazaremos una recta en esta dirección, que será el rumbo que haremos sin viento ni corriente. Por lo tanto, esta línea, que es por donde se moverá nuestro barco, es el rumbo verdadero. Como siempre, tenemos que obtener un rumbo de carta. Averiguaremos el rumbo verdadero mediante el transportador náutico. Una vez sabemos el rumbo verdadero, mediante fórmulas, podemos obtener el rumbo de aguja, que es el dato que nos piden. La solución de este ejercicio es rumbo de aguja, 109,7 grados. Permiten 2 grados de error para arriba, para abajo.